Esta es la historia real de Interferencia. El campo es un lugar sagrado. Todos los que viven y trabajan en lugares alejados del ruido, la contaminación y la gente, saben de lo que les hablo. Esta es la historia de Rubén, un paisano de setenta y pico, jubilado por invalidez. Rengueaba por un accidente en su antiguo trabajo, una fábrica textil, que decidió pasar sus últimos años de soledad a cientos de kilómetros de la ciudad, como casero en una antigua estancia histórica que era muy visitada en verano, pero quedaba totalmente abandonada en invierno. Pero Rubén estaba solo en la vida. Su esposa de toda la vida había muerto hacía nueve meses y no habían podido tener hijos. Toda la vida juntos. Se habían conocido en el barrio, fueron novios a los dieciséis años y se reencontraron a sus treinta para pasar ese resto de vida juntos, solo que Ofelia se había ido antes de tiempo. Un cáncer fulminante la consumió en cuatro semanas. Murió postrada en la cama de un hospital. Y la misma noche del velorio, Rubén se prometió vender todo e irse lejos. Así llegó a Campos Aitén, una alejada localidad escondida en medio de la pampa húmeda. La casona que debía cuidar era un lujo, pero de esos que, como dice el indio, son vulgaridad. Rubén vigilaba la casa pero tenía prohibido entrar. Como casero, vivía en una rústica vivienda de ladrillo a la vista, construida a mil metros del casco central de la estancia, pero fuera del perímetro. Desde allí, podía ver por la ventana todos los movimientos. Con algunos inconvenientes, como la zona no tenía suministro eléctrico y solo se traían generadores y grupos electrógenos en temporada alta, los inviernos, además de ser duros por el frío, lo eran por la oscuridad. Velas, garrafas y lámparas a querosén lo ayudaban a pasar las noches. Y una radio a pilas era su fiel compañera. Rubén pasaba noches enteras escuchando radio, a veces Radio Mitre, Continental o alguna radio local. Si no enganchaba la AM, se podía quedar escuchando música en FM. Alguna estación de tangos seguro le hacía la noche. Hasta que empezaron a ocurrir eventos que cambiarían su vida para siempre. El primero tenía que ver con un extraño hombre, alto y flaco, de unos 40 años. Se paraba frente a la estancia y merodeaba casi todas las noches. Rubén había salido varias veces, escopeta en mano y hasta había tirado más de una vez para asustarlo, pero el tipo desaparecía misteriosamente. Era extraño. Rubén estaba convencido de que era un fantasma. Varias noches se había despertado sobresaltado al ver la silueta del tipo pegado a su ventana y con la luna de fondo, parado, observándolo dormir. Y en el momento en el que Rubén abría los ojos, el tipo salía corriendo a campo travieso. Una madrugada, mientras dormitaba en la silla de madera con la escopeta cargada y mirando por el ventanal, lo despertó una extraña interferencia. Eran sonidos guturales, una respiración o algo así, que venía desde el parlante de la radio. Se quedó extrañado escuchando, y cuando se disponía a cambiar el dial, volvió la transmisión a la normalidad. Otra noche, estaba soñando y se vio a él mismo, durmiendo en la silla. Desde la radio, una voz distorsionada de mujer lo empezaba a llamar. Rubén, Rubén, me tienen atrapada. Estoy presa de los demonios. Rubén se acercó y el sonido venía de la radio. Ayudame, por favor. No me dejan elevar. Justo cuando terminó la frase, pudo observar como desde la oscuridad de la habitación, la figura espectral de su esposa venía flotando en el aire. Estaba vestida de negro y muy deteriorada. Detrás de ella, un demonio rojo con cuernos negros y dos filas de dientes sonreía mientras movía sus ojos amarillos. El cuerpo del demonio era desproporcionadamente grande. Era un ser como de dos metros de altura y manos con dedos más largos que lo normal. El demonio tomó al espíritu de su esposa del cuello, lo miró a Rubén y le dijo, Ella se queda conmigo, y la abrazó hasta estrujarla y desintegrarla como si fuera de polvo. Rubén estaba ahí, mirando todo, inmóvil, mientras se veía a él mismo dormido en la silla, escuchando la radio, justo cuando sintió un cosquilleo en su pie derecho. Bajó la vista y una criatura peluda con rasgos de simio, pero con cuernos, trepó rápidamente por su pierna hasta morderle el cuello y desgarrarlo. Rubén despertó y estaba en la silla. Un olor a azufre inundaba el lugar. Las velas estaban derretidas y formaban una cruz de cinco puntas sobre la pinotea del piso. La radio, aún encendida, dejaba escuchar. Perdón, Rubén. Perdón. Y se apagó. Rubén estaba volviéndose loco cuando unas semanas después, todo tuvo sentido. Mientras encendía las velas, sintió nuevamente olor a azufre. Allí, supo que empezaba a abrirse ese siniestro portal. La radio comenzó a emitir interferencias y otra vez la voz de su fallecida mujer, que solo repetía la palabra Perdón, 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 perdón. Mezclada por una voz demoníaca que decía ¡Era tu hijo! ¡Era tu hijo! ¡Era tu hijo! Rubén, sin entender demasiado, gritó en voz alta ¡Te perdono! ¡Te perdono! ¡Te perdono! Y la radio se apagó Y nunca más funcionó El humo negro y maloliente del plástico quemado daba cuenta de la explosión de las pilas que destruyeron el receptor Nunca más Rubén tuvo conexión con su esposa muerta Tampoco escuchó nunca más radio Lo encontraron ahorcado bajo la higuera que estaba a mitad de camino entre la estancia y su casa En el bolsillo derecho del pantalón una carta de puño y letra relataba la historia y de cómo siempre supo que su esposa había estado embarazada de él cuando estuvieron separados y que siempre sospechó que ella había asesinado al hijo en común que habían tenido Espíritu errante que creció y que atormentó hasta llevársela en forma de cáncer a ella por la culpa que tenía el mismo espíritu errante que visitaba y vigilaba a Rubén desde la ventana el espíritu de su hijo El diablo también estaba allí Quizá como aquel que se lleva a las almas que desencarnan y mueren pero que siguen teniendo culpa Esta historia es real Llegamos a las 2 las 2 de la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!